Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el desafío semanal de la serie 38 de la temporada de otoño. Necesitamos subirnos al 1971 Plymouth Cuda 426 Hemi y para el capítulo número 2 tendremos que obtener la habilidad de arrollador dos veces o lo que en Latinoamérica conocemos como recargado y nos movemos hacia donde está mi cursor en el mapa y desde aquí vamos a comenzar a acelerar vamos a avanzar por digamos la pista de aceleración del festival de Horizon México y tenemos que hacerlo así porque necesitamos mucho espacio la habilidad de recargado o arrollador nos pide que hagamos una quemada y en unos segundos, creo que son 20, hacer una habilidad de velocidad ahí la tenemos y ahora vamos a regresar por la misma pista aquí vamos a dar vuelta en U y hay que frenar hasta que el coche baje mucho de velocidad porque si no nos podemos hacer un trompo y a continuación vamos a avanzar ahí ya nos dio la quemada y ahora necesitamos la habilidad de velocidad que se consigue como a los 200 kilómetros por hora y ya casi vamos a llegar y ahí la tenemos recargado ya tenemos dos, así que seguimos con el capítulo número 3 y aquí nos van a pedir 686 kilómetros por hora en las trampas de velocidad y no se espanten, no tiene que ser en una sola pasada sino que los podemos acumular en las trampas de velocidad aquí voy a hacer la autopista que es la trampa de velocidad que digamos sería la ideal para este auto ya que es muy inestable al dar las curvas y comenzamos a acelerar desde donde está mi cursor en el mapa y comentarles que yo hice tres pasadas con este auto el cual está en stock, está sin tunear pero ustedes ya es su decisión si lo tunean para hacer menos pasadas y aquí vamos a pasar por esta trampa de velocidad y ya hemos completado este capítulo ahora para el siguiente y último tendremos que ganar una carrera callejera con este auto y para las personas que todavía no ven estas carreras en el mapa les recuerdo que tienen que encontrar el puesto de avanzada de Horizon Street Scene y yo voy a hacer la carrera que se llama Callejera Horizon acuérdense que no nos piden que ganemos esta carrera en alguna dificultad en específico así es que si tienen algún problema para ganarla le pueden bajar la dificultad a los Dread Batars y es así como hemos llegado ya al final de otro video yo me despido recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente video hasta luego